muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Requiem y bueno en este episodio como sabréis hemos de buscar hemos de llegar al barco que nos lleve a esa isla que Hugo sueña gracias a la embarcación de Sofía que es como una especie de pirata vale también recordáis que este este hombre que nos persiguió en su momento pues ahora se ha liado con nosotros vale de verdad vamos a navegar con este tiempo así que ¿cómo? hombre y que me encargaré de él tú dame la orden y yo la cumpliré adiós un desmayo ha venido de allí es todo tuyo Arno bien perfecto es mi trabajo no puedo pillar pociones por aquí veo peña por ahí también hay camino hay muchos caminos vale así que prefiero ir por aquí quizás cuidado ya no es bien no debería o si bien bien escondidos a lo mejor podemos pasar sin matarlos a todos voy a intentarlo también que al final sí 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 vamos y nos ven más de uno puede ser también un problema y que vamos a intentar también extraerles y ese ruido y este dónde llega este estaré imaginándomelo vale vale ya no me había dado cuenta que tenía este pago bien volver a distraerle dejaré que se vaya un poco el de la esta luz paso de que me oiga yo creo que ahora no me oiga tenemos que hacernos un poco de dos veces asegurémonos de una vez por todas y dos veces tío que pasa a ver no me ve que justo ahora estos los típicos de fallos no de cuando haces este cuando vas con gente con npc es que te siguen siempre corres el riesgo de eso no de que ves como a ellos le ven realmente pero como suene veces pues no pasa nada no pasa nada pero oigo a alguien voy a usar el poder de lugo y dónde está y tanto ha sido como una espina clavada durante años claro con ese aguijón vamos a ir con cuidado se casi me la lía el tío ese de ahí porque no 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 había no lo había visto yo creo que puedo ir quizá casi voy a esperar a que se gira otra vez ahora yo creo que aquí no me ve hay cuidado que hay dos me ve aquí mal asunto puedo tirarles una de humo hay hay están por aquí seguro viene hacia aquí perfecto salió bien salió bien hay alguien por aquí vale vale van a venir van a venir cuidado que esos están avisados y no ocupa eso y no ocupa eso venga luchemos ahí vale bien 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 perfecto dos más intento solo cargarme lo que sea necesario pero ahí hay más supongo que hay varios caminos para llegar pero mejor está allí no ay mierda pero qué vale aquí no me ve aquí no me ve quizá tendré que usar el comodín eh depende hasta donde llegue creo que lo voy a usar eh no no ocúpate de él ahhh vena por mí rusa ahhh ahhh seré rápido aquí a por ellos nos han pillado no mi destino era ganar ahhh ahhh vamos a correr que está ese en rojo me preocupa a lo mejor llego ahí que se que me vean vale aquí estamos salvados aunque venga alguien ahora hostia cuidado eh vale vale se va yo creo que este es el mejor camino ¿no? por aquí dentro pasa que sigue habiendo bastantes voy a hacer de este este va muy bien no tengo jarrones bueno mucho nada ahí hay un un cofre pero no es de los de los importantes podríamos hacer que cuando se va este se cargue a uno tengo aquí detrás tengo aquí detrás ¿eh? vale vale vamos primero con uno ahí hay otro al fondo un ruido raro a ver es todo tuyo Arno ahhh venga luchemos vale ahora bien está haciendo muy bien ¿eh? claro que con el Arno tío esto está cheto ¿eh? por acá a ver si la puedo pulls para ver a ver si las puedo guiar porque sé que allí había uno voy a ir con cuidado yo sé que hay uno que viene hacia aquí bueno, si voy por aquí no me verá yo lo puedo ver a él solamente está lejos hay dos vale o sea que este está muy lejos a ver dónde llega vale, podemos meter en ese muro de ahí delante cuando se gire probable vale este me gusta mucho vamos a ir despacio hoy tengo dos virotes no hay que olvidarlo con cuidado aquí uff, está muy cheto ese está muy cheto buah, la bola de fuego que lleva podríamos eso se lo apagará si lo tiro esto pues vale vamos a intentar primero cargarnos a ese tío cuando venga el otro a ver si funciona no se entera no se entera no se entera no era una opción bien bien a ver al final ellos nos matarían también está chetadísimo podría tirarle a ver qué pasa si le tiramos el polvo ese pasa que lleva armadura cheta cheta ah, claro con esto coña claro si, muta tío todo el riesgo también és al final ya ya venga todo ya así ¿Eso ha sido una? ¿Dónde crees que vas? ¿Qué hacemos, Amicia? Arnaud, ocúpate de este. Bien, Arnaud. Esto también interesa, ¿eh? Bien. No lo hemos hecho nada mal, ¿eh? A ver si hay algo aquí. Restos. Es que quiero mirar, porque ya que estaba este pavo, yo creo que puede ser que haya algo grande, ¿no? ¡Wow! Mira lo que hay ahí, tío. Vamos para ahí. Aquí está. Esta es la anilla que le hemos quitado, porque la armadura, como sabéis, estos están grandotes en la espalda. Les puedes quitar la armadura más pesada. Esto no se acaba, ¿eh? Bueno. Aún quedan dos por ahí. Voy a ver un poco qué hacen. Quizá esto no haga falta pelear, ¿eh? Tengo que mirar un poco los movimientos. Vale, uff. Así no... Así no se espera, tío. Y hay tres. Hay tres. Vale. Ese de una en la cabeza le doy. Me verán los demás si se la tiro. No se mueve, tío. ¿O qué? Ahora. ¿Este qué va a venir? Había una flecha ahí, tío. No se mueve, ¿eh? Hombre, si hay que darles, mejor cuando este del casco que va y viene. Que vaya para allí. Al menos tendré margen de hacer algo. Este de una pedrada me lo cargo. Pero es que está mirando directamente a mí. Que no puedo hacer nada. Luego cuando me los cargue, pillaré el virote. Este de una pedrada directamente. Y luego ya preparo... Preparo. Eso es que tampoco tengo un jarrón. Vale. Vamos a esperar a que se vaya otra vez. No puedo estar muy lejos, ¿no? Ya del barco. Hay que estar preparados para apuntar bien y darle bien la cabeza. Es que no se gira directamente. No se mueve. Entonces me vendrán los otros dos. Quizá los pueda distraer con el humo. Y al menos somos dos contra dos. Vale, ahora. No me ha visto. Vale, vale. Me lo he cargado, pero no me ha visto. Perfecto. Espero que a la hierba no llegan, ¿no? Aquí no sé que tengo un problema, ¿eh? Voy a cambiar esto ya. A ver, a la hierba no pueden ir. Vale, vale. No nos movamos. Vamos. Cuíratelo. ¿Qué dice? Seré rápido Hola Bien Anda ya dos veces, tío Pero a ver No debería andar ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto? Espera que hay otro parque ¿Por dónde tenemos que ir? A ver Por ahí ya puedo ir Genial Se lo toman a cachoteo esto ¿Esto es serio, señores? Ah, hay algo Oh, es un paso directamente Vale Parece un paso Y aquí también habrá enemigos Claro Oh, ratas No veo nada, tío No veo nada Vale Mejor es por aquí No La antorcha, la antorcha Bueno, lo bueno Ah, es solo para un Para un coleccionable, creo Es viejo Muy viejo ¿Es un dibujo? No Huellas de manos De los primeros moradores Anteriores a los romanos De los primeros Deberíamos seguir Espera Un segundo Es precioso Lo es Al verlo me dan ganas de llorar Pero no sé por qué Tú no lo olvides Vamos Sí Vaya Bueno Pues era solo un recuerdo Pensaba que era camino Lo dejaremos aquí El barco La lluvia empeora Solo es una tormenta Ojalá Está muy bien La zona está con la lluvia Ojalá lleguemos al barco Mejor dicho A ver Luego me dice que aquí también habrá soldados Para variar Si no, no habría estas plantas ¿Ves? Se llama La rascás Un pez De mar agüero Tú y tus supersticiones Mira hay ratas Bien Sigue patrullando Y no te duermas en los laureles Bien, bien, bien Nos acercamos La rascás Es un nombre gracioso Hay ratas Hay que seguir Ahí hay un cofre Ya no veo No tengo que hacer nada Fui, ahí hay uno arriba Vamos a intentar acercarnos ¿Dónde están los amiguetes? Mira, aquí hay uno ¿Puedo controlarlas? No, ahora no Voy a probar aquí Vale Bien Perfecto Gracias 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 Ah, que tiene fuego Ah, cabrón Vale, vale, vale Y al farolillo Yo, yo yo Yeah, yo, yo Yo, yo Y al farolillo Yo, yo Yo, yo Lo que voy a probar aquí Yo, yo Yo, yo Y al farolillo Sí, al varo Sí, al farolillo Yo, yo Esos rechos son una desgracia. Tus hombres no son mejores. ¡Skuri! Arnaud, ocúpate de él. ¡Siempre estoy preparado! ¡Venga! ¡Luchemos! ¡Mi destino! Bien. Muertos. vamos a mirar aquí que hay aquí hay un cofre bueno vale ya puedo fabricar de ésta que va muy bien vale vamos a una cosa uno más maldito barco donde está está ahí y dentro hay algo vamos a pillar todo lo que pueda vale a ir con el arno está de puta madre vale no solo hay no solo hay creo que no la cagaré y perdré un virote ahhh que rabia tío como hago esto ahora vamos cuidado que ahí hay uno no si estoy impaciente casi estamos no Se caen Que suerte tienes A ver, voy a intentar otra vez Se caen aquí Esto es un fallo del juego No, lo sé No puedes dejar que te superen Vale, ahora no puedo Tengo que descansar Vale, mira Oye, escucha Buah, estoy muerto Te he cagado Estamos muertos Vale, perfecto Genial, hombre Anda ya Y ahora donde me han dejado Ah bueno No, no te van mal Y mira, al menos no he perdido Ahora tengo el virote Ahora tengo el virote Qué mal Voy a pillarlo todo otra vez Ah, mira Mira Aquí hay un jarrón Vale, al menos No estoy lejos Voy a pillarlo Voy a pillarlo A ver cuando esté aquí arriba Vale, por ahí podríamos ir también Lástima que hay un pedazo de cofre Lástima que hay un pedazo de cofre Sí Sí Estoy impaciente Casi estamos Cha Vale Cuidado que vienen Claro, porque a lo mejor me saldrá bien Acabamos de cargar uno de los grandes Perfecto Perfecto Me sirve A ver Aquí puede haber algo Pero como llego ahí Es una putada esto Aquí Me van a matar las radas Vamos a mirar por aquí Por aquí Por aquí Hostia Cuidado Hostia, no me ha visto No te creo loco Oh, oh Mierda, mierda, mierda Mierda Es todo tuyo, Arno Luchemos Ahora Seré rápido No puedo No puedo ¿Cómo podré pasar? Padre No Bien Vale Vale ¿Te da alguien? No parece ¿No? Cuidado al bajar De acuerdo A ver Aquí hay algo Voy a pillarlo Parece que estamos No he pillado gran cosa Pero Y me queda la rabia de no haber pillado los cofres Ya Bueno Vale Es aquí Puerta que bloquea ya Uy Vale Pues hemos pasado la zona de la De la playa ¿No? Sí Servirá Está ahí Amicia Podemos ir Estamos al lado del barco No lo sé Hugo Yo le acompaño Descansa No pasa nada Es ahí al lado Ahí Échale las ratas Si se porta mal Sí No te alegres tanto Cuando diga cosas así No nos Me da Me da miedo Que nos quiera Que se nos lleve ¿Sabes? Ah vale Es ella Te tengo No tienes a dónde ir Y el conde no te necesita con vida Vamos Ya Vamos No eres verbo Cierra la puerta ¿Vicia? ¿Estás bien? No No te conozco Y ya te debo una No me debes nada Tú no haces las reglas Bueno Seré tu amiga Si te vale Probemos Pero Al final Querrás matarme también Vale Ya lo tenemos No sé si hay algo por ahí Seguimos Hostia mira No sé si tendré ya piezas O qué Pero que Vale Ya puedo hacer cosita Voy a disparar una segunda vez Antes de recargar Oh Está bien esto Interesante Vale Voy a hacerme Lo de la onda Primero Nos facilitará Las cosas Super Ya te piden Dos De todo Aquí 60 piezas Que mejorar Es una locura Este juego Pero bueno Algo hemos hecho Esa es la rascas ¿No? La misma Espero que no la hayan destrozado Aquí un momento No hay nada Vale Nos vamos ¿Cómo pasará aquí? Ligera no es Es un ancla La idea es que se ancle Está atascada Sofía Creo que han atrancado el ancla Qué gran vertido Me toca Y aquí se va a liar ¿Puedes hacer algo al respecto? Voy a ver A ver si hay algo por aquí Tengo que Está lleno de ratas Podríamos Primero Primero Antes de nada Hay que romper eso Porque si no No podré subir Vale Este es importante Y ahora Puedo ahí A comer A la Vámonos No tan mal La verdad es que he sido de bollo No parece gustarle mucho A Sofía Esa mujer es una veleta Pero está en deuda conmigo ¿Por qué? Por no matarla cuando me lo ordenaron Vale Verá Más piezas Y ahora tengo que Supongo mover esto ¿No? Quizá tendría que ser él No es que lo haga Puede ser Si no no hubiera venido Hay un contrapeso Con una argoña Puedo romperla Ah vale Espérate tú Y yo la rompo Ah Demasiado fácil No No me mola Vale Vale Ahora sí Nos vamos A ver ¿Qué te he dicho? Vuelve al camarote Sí, capitán Por cierto Dejame el camarote Acabemos con el ancla No hay nada Puedo ver mierda el camarote A ver Vámonos Y ahora a ver qué pasa ¿Lo tenéis? Sí Ancla recogida Bien Ahora Y dad la vela mayor En la cubierta superior Sí, mi capitana Sí, mi capitana Qué guay Vamos a subir Ya casi estamos Yo iré, por favor Claro Y yo iré por el otro Cuando me digas ¿Qué haces? Aquí Vale Ya Sí Vamos a lograrlo Nos vamos de este lugar Ya verás tú Se ha atado Se ha atado Vamos hacia la cuna La cuna Vamos a la cuna De verdad Me van a dejar ¿No? Ánimo Amicia Por favor No dañes mi barco Descuida Es buena Y a ver No me dejan correr ¿No? Qué cabrones Ah, vale, vale Bueno Bien Nos vamos Qué guay Bien La música está muy chula Es como la primera Como la 1 En esta familia Sois así de temerarios Tranquilo Te tengo Qué guay Genial Pues por fin zarpamos Y ahora sí La tierra prometida Un mar de promesas Muy bien Pues dirección a la isla Llegaremos Llegaremos directamente O pasará algo Jeje Vale Bueno Hemos zarpado La mar está tranquila Solo se ve el horizonte Para saldrá algún crack Disfruta Bueno Como decía Hemos zarpado Vamos a ver Donde llegamos Pero lo vamos a ver En el próximo episodio Así que nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!